día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 5 de diciembre tú estás cerca señor y todos tus caminos son derechos desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre mi saludo cariñoso para ti querido hermano querida hermana que te acercas en este adviento deseoso ansioso de escuchar la palabra que te da vida así nos acercamos al evangelio de san mateo capítulo 7 versículos 21 y del 24 al 27 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente palabra del señor hay una pregunta que esta lectura nos deja en el corazón contemplemos estas dos casas y respondamos nosotros en donde ponemos nuestra confianza en estos días de crisis se necesita tener una fe y una fortaleza grande para sostenerse en medio de las tormentas que nos acuden nosotros realmente somos cristianos católicos quizás lo manifestamos con algún acto de piedad o por haber recibido algún sacramento pero hoy las palabras de jesús suenan a reproche fuerte que nos puede tocar directamente y que nos puede confrontar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida comunitaria a nosotros que nos decimos sus discípulos pueden dirigirse a las palabras del señor porque hemos sido cristianos de etiquetas y de palabras pero muchas veces no hemos cumplido la voluntad de nuestro padre que está en los cielos porque no es voluntad del padre que haya guerras ni odios no es voluntad del padre que a la mesa sólo se acerquen unos cuantos no es voluntad del padre que le demos la espalda al hermano necesitamos revisar constantemente nuestro actuar y confrontarlo con el de jesús necesitamos revisar los cimientos donde hemos construido nuestras vidas él nos ofrece su palabra y nos promete solidez y seguridad para el momento de la tormenta no nos dice que no habrá ni vientos ni tempestades pero si nos ofrece que a pesar de ello podamos permanecer en pie hay quien se ha derrumbado porque encuentra a contratiempos porque sus negocios no han fructificado como él esperaba porque le han fallado las personas en quien él confiada pero no había puesto su confianza en la palabra de jesús sus planes y sus objetivos estaban lejos del señor es fácil desviarnos del camino de la vida cuando damos más importancia a nuestros sueños y deseos que a la voluntad del padre hoy pongamos nuestra vida delante del señor ofrezcamos todo nuestro esfuerzo por adecuarla a su voluntad digamos con sinceridad del padre nuestro insistiendo no en nuestra propia voluntad sino en ese hágase tu voluntad pues sabemos que no en nuestra propia voluntad no en nuestra propia voluntad no en nuestra propia voluntad no en nuestro